qué cosas y cómo da vuelta la vida verdad hay un dicho que dice desde cuando los patos le tiran a las escopetas pero recuérdense de una cosa siempre hay una primera vez en la vida para todo y no es la excepción en el caso de las de la industria bancaria de los eeuu que dicen estar ya hasta aquí están cansados de que se estén cometiendo arbitrariedades en su contra y hemos ido dándole seguimiento a esto desde hace un par de meses ya o creo que incluso por un tiempo más prolongado donde se habían quejado los bancos de unas nuevas regulaciones que les habían sido impuestas por la oficina de protección financiera del consumidor en la cual les iban a aumentar una serie de requisitos entre ellos que tenían que mantener unas reservas más grandes de dinero en los bancos y eso implicaba que iban a tener ellos que prestar menos dinero o sea iban a disponer de menos capital para poder prestar a los clientes en concepto de hipotecas en concepto de préstamo de vehículo en concepto de préstamos personales en préstamos estudiantiles lo que ustedes quieran y los bancos dijeron les vamos a poner un estate quieto a la oficina de protección financiera del consumidor porque porque ahora tomaremos nosotros las riendas del asunto y los vamos a demandar y no se anduvieron con cuentos y entonces ahora todo parece que ha tomado un nuevo giro y quien está llevando la batuta chase bank jp morgan chase a través del máximo líder en la industria bancaria como lo es jamie demon que ha convertido a jp morgan chase en el banco con activos más grande de los estados unidos pero bueno qué es lo que está sucediendo en realidad les voy a explicar cómo viene la situación se dio cuenta la oficina de protección financiera del consumidor de que muchas personas estaban siendo afectadas por el servicio o por la plataforma la cual los bancos son dueños de la misma la plataforma sea esa plataforma que nos sirve para enviar dinero a diferentes personas que yo personalmente la uso diario y nunca he tenido un problema pero también uno debe de tomar ciertas precauciones no caer no darle clic a todo lo que le cae los mensajes de texto porque si usted llega a autorizar a un estafador o usted cae en la trampa que le pone un estafador y autoriza la transacción entonces el banco se rehúsa a reembolsarle ese dinero pues bien el banco jp morgan chase wells fargo y bank of america que son los mayormente implicados en este tipo de asuntos dijeron de que ellos iban a estar reembolsando a los clientes y que los reembolsan en un 100% cuando ha sido un problema de la plataforma ahora han venido muchos clientes y han llamado a la oficina financiera de protección al consumidor y le dicen miren a mí el banco no me está respondiendo a mí me desapareció un dinero envió un dinero todo esto y lo yo me estafaron me lo robaron y el banco no me lo ha querido reembolsar y para eso vengo yo y les comparto este gráfico que ustedes pueden ver aquí donde dice en la columna izquierda el total anual a la derecha la cantidad que ha sido reembolsada y no reembolsada entonces y lo han desglosado por año desde el 2019 aparece la data fíjense ustedes en 2019 en la parte inferior como dice que las cantidades que digamos fueron que fueron disputadas digamos de los pagos que se han hecho a través de ser en 2019 fueron 82.24 millones de dólares que fue cuando se empezó a usar el servicio de los cuales se reembolsó 53.71 millones de dólares o sea reembolsaron una buena cantidad pero a medida ha sido pasado el tiempo por ejemplo en 2023 que es el último año que tenemos acá la data el total que estaba en disputa que los clientes de los bancos estaban disputando eran 165.84 millones de dólares sin embargo sólo se reembolsaron 63.55 millones y 102.3 millones no fueron reembolsados todo esto tiene una razón de ser fíjense por acá la revelación de JP Morgan sobre la investigación que hizo la oficina de protección financiera del consumidor sobre ser dicen este que ellos han reembolsado bueno arrojó la investigación que se ha reembolsado entre los tres bancos principales repito JP Morgan Chase Wells Fargo y Bank of America solamente el 38 por ciento de esas reclamaciones según un informe que ha sido proporcionado por el Senado verdad y dicen los bancos suelen estar en el gancho para reembolsar los pagos fraudulentos de ser para los cuales el cliente no dio permiso pero generalmente no le reembolsan el dinero a la gente de aquellas pérdidas si el cliente lo engañaron y él mismo autorizó el pago a un estafador así es de acuerdo con la ley de transferencia electrónica de fondos entonces ellos dicen según esa ley ustedes no nos pueden venir y exigir porque si si a la persona se le engañaron y cayó en la trampa del estafador qué culpa tenemos nosotros de eso entonces nosotros no se lo reembolsamos por eso dice por eso es la diferencia y por eso es que solamente el 38 por ciento de todo el dinero que se ha disputado es nada más lo que ha sido reembolsado entonces y luego este el banco también ha tomado algunas medidas y en la plataforma en sus aplicaciones se empezaron a advertir a los usuarios de ser que chase de chase que se mantengan a salvo de las estafas y agregaron revelaciones de que los clientes probablemente no serán reembolsados por transacciones falsas y a lo mejor también y lo han puesto hasta en letras chiquitas ya ven que las letras chiquitas a veces ponen cosas para que la gente como saben que quizás no lo va a leer después no puedan hacer reclamaciones pero como ahí están en las letras chiquitas ellos se escudan con eso ahora viene el banco y dice también james dimon de que con estas regulaciones que les quieren imponer los bancos entonces ellos están disputando todo esto y los van a van a ser van a demandar a la oficina de protección al consumidor porque ya basta dicen nos han quitado muchos de los ingresos que nosotros teníamos de las tarifas que comenté de las tarifas de los sobregiros que por tener alguna cuenta y bueno una ley que fue promulgada por el presidente joe biden pero que muy probablemente una vez que llegue al poder donald trump o la mismísima kamala harris podría terminar perdiendo la validez ha sido algo que solamente se hizo durante la administración biden pero que los bancos dicen tienen de dos opciones esta es la postura de los bancos señor presidente señores del gobierno federal señores de la oficina financiera de protección al consumidor si ustedes quieren mantener esos cargos y que a nosotros no los podamos cobrar al a nuestros clientes pues entonces lo que va a terminar sucediendo el efecto de esto va a ser de qué se aumenten los costos de las hipotecas en al menos 500 dólares al año escuchen ustedes bien o sea que las hipotecas suban 500 dólares al año en promedio y las tasas de las tarjetas de crédito suban un 2% adicional y eso también obligaría a los bancos a cobrar a dos tercios de los consumidores solamente por tener una cuenta corriente una cuenta de cheques ha sido lo que ha declarado el jp morgan 6 entonces dicen los bancos no se no sólo se comerán los costos adicionales de la regulación sino que lo pasarán a los consumidores y eso era algo de esperarse los bancos es un negocio que solamente quieren llenar las arcas lamentablemente y terminan aprovechándose al respecto porque tienen ganancias archimillonarias aunque también ya han visto ustedes que también algunos se van a la quiebra cuando no les va bien y entonces dicen o es así o esas a ustedes deciden así que eso es lo que está sucediendo con esa situación pero aquellas personas repito que no le reembolsaron el dinero de chase si usted cae en una trampa de un estafador y usted la autoriza es por demás no le van a reembolsar el dinero según la ley de transferencias electrónicas que existe hace un momento así que yo les dejo por acá esta información digan ustedes qué piensan yo los estaré viendo el próximo vídeo chao chao